Se hicieron muchas mejoras, muchos cambios, pero todo fue aportes de entidades privadas y eso me llena muchísimo de alegría y me da el empuje para seguir trabajando. Para poderle dar a la gente salud y lo que necesita. Suman 14 centros de atención al adulto mayor mis años dorados. Los que ha inaugurado la SOSEPA a nivel nacional, más de 800 personas de la tercera edad han sido beneficiadas. En las sedes reciben alimentación, terapias ocupacionales y psicológicas, actividades físicas y recreativas. En el municipio de Misco se aperturó el segundo centro. Los abuelitos de aquí del municipio se lo merecen, específicamente aquí en la zona 1. Les comentaba yo que venimos a encontrar una casa del adulto mayor completamente abandonada y pues era nuestra meta construirles algo, mejorarles las cosas para que ellos tuvieran las herramientas necesarias para que de verdad pasen su tiempo acá. Miembros del cuerpo diplomático se hicieron presentes a esa inauguración. Al terminar este año, según la primera dama, se prevé llegar a 30 centros instalados en el país.